Orando con la Palabra Te damos gracias Señor Dios Padre Todopoderoso por este día, por este momento Te pedimos que tu Espíritu Santo siga guiándonos Encontramos nosotros el relato de la viña de Nabot que ayer estuvimos meditando en oración Como la gente cuando se aleja de Dios, como el Rey de Israel, el ungido de Dios Se ha desviado del camino de Dios y al desviarse del camino de Dios Que por esencia, Dios por esencia es amor, justicia y verdad Por esencia, eso es lo que está en el corazón de Dios De tal manera que el Rey de Israel al tomar distancia de la presencia de Dios Y empezar a adorar a Baal Inmediatamente toda esa estructura ética con la cual en su corazón está firmemente apoyado Para gobernar al pueblo, se derrumba Y vemos las consecuencias, lo que está sucediendo con Nabot La injusticia que se comete con él El Rey de Israel le quita, le roba la viña Y se vale de las calumnias y se vale del mal para acabar con Nabot Sin embargo, la justicia de Dios actúa Como lo vemos hoy Porque Jezabel y también el Rey de Israel Van a sufrir las consecuencias del mal Porque no es castigo de Dios Sino que el mismo mal lleva su obra a lo imperfecto de lo imperfecto Mientras que la obra de Dios llega a la perfección, al buen término Nosotros muchas veces ante las injusticias podemos sentir una desilusión, una frustración, una desesperanza Sin embargo, la palabra de Dios nos anima Nos anima porque existen muchas personas en el mundo Que guiados por el Espíritu de Dios siguen actuando con justicia Dios siempre se vale de los hombres para actuar Porque somos mediaciones históricas Y eso es lo que Dios hace Actuar a través de hombres que practiquen la justicia como el Rey de Israel Y que no deben desviar su corazón de Él Para que iluminados por su Espíritu puedan Por el Espíritu Santo impartir el camino de la verdad Lo que estamos leyendo hoy es consecuencia del mal Cuando uno aparte el corazón de Dios Pidámosle a Dios que nos ayude A Dios Padre que nos ayude a mantenernos en su presencia Amén Orando con la Palabra Orando con la Palabra Orando con la Palabra